Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bueno, después de haber ganado los campeones de la categoría Junior en vídeos anteriores Ahora vamos a enfrentarnos contra los campeones de la categoría Senior Y bueno, voy a utilizar el mismo equipo que antes, aquí lo veis A Tiranitar, a Dandorux, a Metal Gearbox y a Cresselia Igual que hice con el vídeo de los Junior, que os lo dejo por aquí por si aún no lo habéis visto Y bueno, vamos a... Vamos a entrar a ver qué nos espera en este campeonato Espero poder ganarlo, igual que hice con el Junior Y tengo ya muchas ganas de que saquen el de la categoría Master Tengo ganas de enfrentarme contra Ray Rizzo ya A ver qué tal me sale ese combate, aunque sea la CPU, pero bueno Siempre es curioso jugar contra los campeones Y bueno, aquí está el torneo ya Con Jaime, Henry, Toller y Nitesh, según el juego este No recuerdo los nombres de los campeones de la categoría Senior Pero bueno Aquí está el... el top 4, que es Henry, creo que es este No me he fijado muy bien, sí, Henry Y vamos a ver cuáles de sus Pokémon nos saca Ya que no saca a los 6, sino a 4 de los que tiene Y bueno, como la máquina los elige, pues a ver qué saca Yo como siempre empezaré con Tiranitar y con Landorus, ya lo sabéis Igual que en el vídeo anterior Y a ver, como está en japonés lo que es A ver, vale Un Tiranitar, todo el mundo tiene un Tiranitar en el equipo Tiranitar y Latios Contra mi Tiranitar y Landorus Chorro arena de el suyo O sea que el suyo es más rápido que el mío Su... perdón, es más lento que el mío Sí, es más lento que el mío, se supone Bueno, da igual, no importa Sí, más lento porque lo ha puesto en el clima Así que eso, tiene que ser más lento Exacto, porque el clima siempre se pone que es el último O sea que ese Tiranitar es más lento que yo Pero es por la información Siempre va bien saberlo Protección de Tiranitar Y cometa Draco con la gema dragón Que eso es una reventada Eso es un golpe, pero vamos, bestial Así que Landorus lo va... o sea, va a morir seguro Lo siento, Landorus fue una muerte protegida No lo esperaba, de verdad Y yo había hecho patada baja al otro Tiranitar Pero bueno, como se ha protegido Pues he perdido un Pokémon en un turno Pero bueno No pasa nada Latios Ha perdido un poco de vida para Tormenta Bien No sirve para nada, pero vale A ver, vamos a sacar a plata A nuestro Metacross, que no es plateado Es su color normal, no es Shiny Si queréis un Shiny podéis ver mi vídeo de Cómo conseguir Shinies Que he puesto... es mi anterior vídeo Lo podéis ver Y bueno, cometa Draco de nuevo Esta vez ya tiene mucho menos ataque especial este Latios Así que no me quitará apenas vida Y se queda con menos ataque especial todavía Pues no me importa ya Puño Meteoro por hacerle algo Que le ha sido un golpe muy bueno Triturar Tampoco me ha quitado mucha vida el Tiranitar Y yo ya he ido con la patada baja No sé por qué no me ha pegado patada baja a mí Quizá no tenga, no lo he mirado Pero yo creo que tendría que tener patada baja Porque es una de Tiranitar, es la patada baja Y bueno, ya que ha ido Tiranitar Ya somos 3 contra 3 Latios pierde un poco de vida por la Tormenta Y sale nuestro amigo Hitmontop con Intimidación Que nos baja el ataque de Tiranitar Pero el ataque de Metagross no Porque tiene el cuerpo puro Así que perfecto Porque si me bajan el ataque de plata Tengo mal Y bueno, a ver Qué podemos hacer contra este Hitmontop bailarín Y este Latios a punto de morir Vamos a hacer protección con este, con Tiranitar Para hacer terremoto con plata Y bueno, ya sé que Latios le evita Ya lo sabía Pero bueno, prefiero que Hitmontop no me pegue Y quitarle un poco de vida con el terremoto Ni que sea Más que nada por ganar un turno No por otra cosa A ver si la Tormenta de Arena acaba matando a Latios Espero que la acabe matando En este turno no lo matarás En el siguiente, por desgracia Pero bueno Si me quedaran 5 PS menos Quizá caería en este turno Cambio al Mister Enfado Para que no me lo mate con Con la bocajarro el señorito Hitmontop Y de paso recupero el ataque Que me ha dejado con Intimidación Y bueno, me cago en Cometa de Araco Con menos 4 de ataque Porque he usado dos veces Esta es la tercera No me quitan nada Y ya se queda sin ataque Ya el pobre Latios no tiene nada Terremoto Vuela Cresselia Vuela Latios Y solo le duele a Hitmontop Y bueno, poco a poco ya va muriendo A pocajarro con la gema lucha Pero como os he dicho Va a por Latias Ay, a por Latias Madre mía Siempre le llamo Latias A por Cresselia como me imaginaba Y no me quita nada El pobre Se ha fastidiado la gema Y ha perdido las defensas Latios solo está a un P A un turno de caer por la Tormenta Así que le podríamos dejar morir por la Tormenta Realmente Pero Pero bueno Supongo que Bueno, si va a morir Lo voy a matar yo Va a morir Da igual Da igual lo que hagas Latios Que vas a morir Vale Refuerzo de Hitmontop Para ayudar a Latios Ah, no ¿Por qué se ha... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha protegido? ¿Qué estrategia ha sido esa? O sea Se ha protegido para morir en este turno Bueno He hecho pantalla luz Perfecto Terremoto No ha fallado por culpa Bueno, no ha fallado Mentira O sea No le ha dado a Latios Porque se está protegiendo Pero no sé para qué se ha protegido Porque muere por la Tormenta ahora mismo Exacto Se ha protegido para no morir por mí Sino para matarse solo Bueno, vale Pues ya somos 3 contra 1 Contra Escabril Ahí me queda Griseria Me queda Metagross Y me queda un Tiranitar Que no ha sido tocado Así que bueno Lo malo es que para Escabril Me va a costar matarlo Porque Porque es complicado Vamos a hacerle esfuerzo Y Terremoto que me cae Pero solo le duele a Metagross Que bueno Solo le duele a Metagross Le doy a este Terremoto a Metagross Que eso es KO Es KO casi, vaya Y me falla el ataque de Puño Meteoro Que no sé para qué lo he hecho también Tenía que haber este Terremoto realmente No Puño Meteoro Ahí es un fallo mío Lo de hacer Puño Meteoro Se me ha ido totalmente Creo que he fallado Al tocar Un misclick De esos que se dicen Y bueno Yo no pudo hacer nada Porque no pudo atacar primero Así que hago refuerzo Y Y hago Puño Vara Porque claro Si no ya me mata Escabril Así que da igual Le hago Puño Vara Que no es muy eficaz Ya por haber fallado antes Terremoto Por no haberle dado el botón Y Me aguanta Plata Que es lo que yo me dejo flipado Que me aguanta Porque me hace avalancha En vez de hacerme Terremoto Yo pensaba que haría Terremoto otra vez Así que me ha fastidiado de verdad Y bueno Ya voy a perder a Metagross seguro Así que Voy a volver a hacer Voy a hacer protección Y voy a hacer refuerzo Iba a decir Pero no protección Y Me cae una avalancha Que se protege a Metagross Más que nada Por ganar un turno No sé para qué Tampoco Lo pudieron haber matado Y mira mejor Pero así le bajo la velocidad Cuidado a A Excadril un poco Por si Te da ateres más lento Pues al menos Que consiga velocidad Aunque claro Con tormenta de arena Excadril es súper rápido No No me viene ahora de eso Es Excadril es súper en verdad Es Un Pokémon Con tormenta de arena Es invencible Excadril casi Refuerzo Y puño para Ahí apuñaba a la mierda Es verdad Que he hecho terremoto Vale Perfecto No sé qué ha pasado aquí No me preguntéis Si estaba dormido o algo Y bueno Creseria está a punto de morir ya Y queda Antianitar Y Y Creseria Contra Excadril Dos contra uno Bueno Aún se puede hacer algo Así que sale Mister Enfado Con su ataque recuperado Por la intimidación De Hitmontop Y Bueno Como no tenemos otra cosa que hacer Pues Si claro Si hace avalancha No Bueno La cuestión Si claro No Protección con Tiranitar Para ver si es el terremoto Y Viento y hielo Imagino que he hecho con Creseria Si Viento y hielo Pero bueno No me ha salido bien Y Creseria ha muerto Esperaba un terremoto Contra Mister Enfado Pero no Ahora es uno contra uno Éramos tres contra Excadril Y ahora solo Tiranitar Que es el que ha provocado Que sea tan bueno Excadril Contra Excadril O sea Por culpa de mi Tiranitar Bueno realmente es del suyo Pero del mío También Hemos provocado que sea muy bueno Vale Hace sustituto Que no sé para qué lo hace Patada baja Es muy efectivo Y el sustituto Cae Vale No sé para qué lo habrá hecho Yo es que no entiendo O sea Está al nivel No está al nivel difícil Que el juego está al nivel normal Lo tengo puesto Pero es que no lo entiendo Sustituto ¿Para qué? Teniendo ataque ¿Sabes? Teniendo terremoto Teniendo avalancha Ni que sea ¿Sustituto para qué? Para perder PS Te vas a matar solo Bueno Se va recuperando con Con restos Le da por hacer sustituto Ahora le da por hacer protección Bueno pues protea GT Gana un turno de restos ¿Vale? Me parece bien A mí la tormenta no me afecta A ti tampoco Así que da igual Te recuperas tú ¿Verdad? Pero no pasa nada Y otro sustituto No lo entiendo No entiendo a este A este escadril Para nada La cuestión Se recupera otra vez El sustituto Se rompe digamos Se recupera No se rompe Y recupera los PS Con restos ¿Vale? Pues otro turno ¿Qué? Avalancha Ahora me pegas ¿No? Después de que te has quitado Media vida Pues vale Patada baja otra vez Y este es el fin de escadril Exacto Es muy eficaz Y escadril se debilita Y con esto hemos ganado El top 4 Henry De la categoría senior Así que ahora tocará Contra el semifinalista Contra el segundo Ya que contra el tercero No lucharemos Se lo carga el campeón Ahí están las clasificaciones Nites Que es el top 3 Digamos Toller Que es el campeón Luego es Jaime Que es el El semifinalista Y Henry Que lo he ganado yo Así que vamos Contra el semifinalista ¿Cuánto semifinalista Se hizo? No lo sé Bueno Contra el segundo ¿Vale? Vale Pues ahí está El señorito Jaime ¡Jaime! Jaime tío Gana Jaime versus game Mierda He perdido Vale Pues venga Segundo combate De este torneo Del World Tournament De la categoría senior Supongo que también Me sacan un tiranitar Como siempre Estoy muy acostumbrado A ver tiranitas En el VSC ¿No? A ver Ah pues mira Sí Hay otro Swampert Y tiranitar Mr. Enfado Y Mr. Sam Somos tres Que aprovechamos la arena Bueno cuatro realmente Porque es de tierra Las Swampert Todos aprovechamos la tierra Vale Me encantan los Swampert Vale No me he fijado Quien ha hecho la arena Antes Si yo o él Pero Pero bueno No importa Voy a Voy a protegerla Exacto Sí Porque seguro Que me cae algún ataque ¿Veis? Puño y hielo Me he protegido Titular y me he protegido O sea Los otros ataques Han ido a por mí A por Mr. Sam Así que Ha sido perfecto Esto Mierda Casi Casi lo gano Ha aguantado con banda focus Vale Claro Sí 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 que ha sido la banda focus Lógico Sí Tenía que haber caído seguro Si no hubiera sido con la banda focus Vale Bueno Pues Como No me puedo proteger dos veces Porque voy a fallar seguramente ¿No? Es que No lo sé Bueno Mira Perfecto Perfecto Me ha salido protección Lo malo es que También se ha protegido Tirantar Falla Falla Swampert Y yo fallo también La patada baja Porque se ha protegido Tirantar Así que ha sido un turno inútil Nos hemos protegido todos Y hemos fallado todos Y ya no puedo protegerme más Con Mr. Sam Porque dos veces Ya es imposible que me proteja O sea Tres veces Ya no me va a salir bien Tres veces seguidas Esa protección Así que no No puedo protegerme más Con Con Mr. Sam Me protejo con Tirantar Y Mr. Sam hace terremoto Así que Tirantar se va fuera Y Swampert Recibe Un golpe crítico Un golpe crítico Recibe Swampert Y caen los dos Ha sido un golpe crítico La verdad Pero bueno Mira Mala suerte Caen Swampert Caen Tirantar Y somos 4 contra 2 En perfecto estado No nos han tocado todavía Latios Y Hidmontop Que baja el ataque De Mr. Enfado Y el ataque De Mr. Sam Igual que el combate De antes Hidmontop Un Latios Un Tirantar Y así Igual que el combate De antes Muy parecido Los equipos de Luba Gente son todos Yo creo que no me gusta Pero bueno Claro Pon un Hidmontop En tu vida Bueno Ahora imagino Que cometa a Draco Exacto Cometa a Draco Con la Gema Dragón Que va a ir a por Mr. Sam Y se lo va a cargar Igual que ha pasado antes En el Igual que el combate anterior Me había imaginado Pero no me he protegido Mr. Sam se debilitó Y A Bocajarro Que va a por Tiranitar Con la Gema Lucha Tampoco lo he protegido A Tiranitar Así que caen los dos De un golpe Si vaya a Pomaro Pero es que no importa La vaya a Pomaro Buena Mr. Enfado También Y en un turno Se han cargado A mis dos Pokémon Que no me habían tocado La defensa baja La defensa baja Igual que el ataque especial De Latios Ha bajado mucho Pero bueno Somos dos contrados ahora Pier de vida Latios Pier de vida Hidmontop En la arena Y me toca sacar A Plata Y me toca sacar A Kenselio también Que son los dos que me quedan ya Así que adelante Sailor Moon Que es mi Cresselia Y adelante Plata Ahí está Vale A ver Ahora Latios y Cresselia Igual que ha pasado antes Levitan Así que si hago terremoto Se lo pudiera Por Hidmontop Es lo que había pasado En el combate anterior Es el mismo combate De antes Hago el respuesto Con Cresselia Y hace Basta Warrior Hidmontop Así que no puedo pegar El terremoto Que había preparado Ya que los ataques dobles No funcionan Pero bueno La cometa Braco De Latios Ha fallado Bueno La ha esquivado Cresselia Así que un turno perdido Igual que antes Vale Van perdiendo vida Por la tormenta Menos plata Sailor Moon También pierde vida Por la arena Y refuerzo de nuevo Esperando que ahora No haga Basta Guarda Hace protección Latios Así que Latios Me daba igual Porque el terremoto No le daba Golpe bajo Para Metagross Que le quita Un poquito de vida Levitan de Sailor Moon Levitan de Latios Y el terremoto Con el refuerzo De Cresselia Va para Hidmontop Casi Bueno casi no Si ahora muere con la arena Perfecto Es que Tenía que haberlo matado Creo yo Ha sido un golpeo Con muy poca Potencia Vale Ya solo queda Latios Así que vamos a Pobre un Puño Meteoro Y vamos a hacer refuerzo Para que sea Más efectivo Queda más daño Un Cometa Draco Ya es el segundo Y Bueno No me quita nada Ya era de esperar Que no me quitaría nada Ya le pongo Latios Con los Cometa Draco A no poder cambiar Y bueno Si come el Puño Meteoro Latios Sube mucho Mi Bueno sube mucho Fue ataque de plata Pero bueno Ya me da igual Porque he ganado Latios Así que es igual Bueno Pues aquí ya hemos ganado La semifinal Del torneo Y ahora Llegamos a la final Contra El campeón De la categoría senior Del UBGC de Hawái 2012 Bueno Aquí tenemos la final Toler pasa Era de esperar Gana el top 3 Y Yo gano Al semifinalista Pasa la semifinal Digamos Así que me toca Contra Toler Que aim Que aim La gente está emocionada Ahí Que gane Está el público expectante Y aquí sale Toler Que por cierto Es igual Que los Otros niños Que los Contra los otros Que hemos luchado Se parecen mucho Esta gente Espero que en Hawái No fueran iguales Porque si no Se equivocaría la gente Al verlos Y bueno Vamos a ver Que saca Creo que Toler tenía Un Garchomp Y un Dragon Pero no me acuerdo Que más Pokémon tenía En el equipo He visto algún vídeo suyo Pero no me acuerdo Que Pokémon tenía Vale A ver Vale Ludicolo y Cresselia Mister Enfado Y Mister Sand A ver Espero que Ludicolo y Cresselia Creo que el Cresselia de Toler Tiene Rayo Hielo Así que voy a Protegerme con Con Mister Sand Porque seguro Que van a ir a poner Con Rayo Hielo Los dos Tanto Ludicolo Como Cresselia Estoy seguro Así que voy a Protegerlo Perfecto No ha fallado Lógico Rayo Hielo Y Rayo Hielo Perfecto Y yo hago titular A Cresselia Y quitaré la mitad De la vida Más o menos Un poquito más Vale Perfecto Y no me han tocado A nadie Vale A ver Había razón la protección Pero estoy seguro De que si la hago Voy a fallarla Y me van a matar A Mister Sand Así que voy a cambiar Voy a sacar A Cresselia Porque Van a hacer el Rayo Hielo Y se va a reír Cresselia De Rayo Hielo Así que no pasa nada Rayo Hielo De Cresselia Contra Cresselia Que me quita Nada Veinticuatro EPS Y este también Me quita unos treinta También Vale Segundo titular De Tiran Y tal Contra Cresselia Y ya son Tres contra cuatro O sea Yo tengo cuatro Y yo tres Vaya Sigue perdiendo vida Vía ludicolo Por la tormenta De arena Y sale Y sale un Hidreigon Vale Lo que he dicho Yo también Hidreigon Que este con patada baja Se iría rápidamente Fuera de combate Ya que es tipo siniestra Aparte de dragón O sea que una patada baja Con lo que pesa Hidreigon Es muy efectiva Pulso hombrío Con la gema siniestra Así que Cresselia Nos podemos despedir de él Porque el ataque especial De Hidreigon Es bestial Vale Pues ha aguantado No sé cómo lo ha conseguido Que deselia No sé cómo lo ha conseguido Recupera Pese por la valla Sidra Y pantalla de luz Para protegerme Contra los ataques especiales Así que contra Ludicolo Y Y Y Hidreigon Vendrá muy bien Esto de la pantalla de luz Y bueno Hace día soleado Pierdo mi clima Que me da igual también O sea No me daje daño a mí No me da ni hacer nada Y Hidreigon Sigue una patada baja Que no lo he matado Pero por los peros Por no haber hecho refuerzo No he podido Y bueno Ahora debería Hacer refuerzo Pero Pero por algún extraño motivo Me haré lo hacer Viento y hielo Sí Yo creo que sí Hago viento y hielo De todas formas Claro Como no sé refuerzo Es más rápido Que yo Y Hidreigon Y ahora sí que Ah no No se ha muerto Madre mía Gracias vaya Sidra Gracias vaya Sidra Vale Pues Hemos matado a Hidreigon Por suerte Por los 6 PS que ha aguantado Sailor Moon Y la velocidad de Ludicola Ha bajado Que bueno Nunca está de más Me hace gigadrenado A Tiranitar Pero bueno Me quitan los 50 PS Tampoco demasiado Se recupera un poquito Que me da bastante igual La patada baja Y como eres un gordo Te duele bastante Bueno Te duele un poco Porque no eres tan gordo Y sale un Garchomp Que este Garchomp Como empieza a hacer lanza espada Vamos a perder Pero vamos Todo mi equipo va a morir Ante ese Garchomp Lo bueno es que Ludicola Ha hecho día soleado Y por lo tanto No tiene viola arena Ese Garchomp No se va a proteger Con viola arena Es muy tonto Lo que ha hecho Tendría que haber dejado La tormenta de arena De mi Tiranitar Para poder aprovecharla Bueno Sailor Moon muere No sé por qué no se refuerza Ahora sí Pero bueno Es igual Y un escaldar De Ludicolo Que se lo pone De Tiranitar Pero le ha quitado Muy pocos pesos Gracias a la pantalla de luz Y me he quemado Así que mi ataque Ha bajado bastante Y le voy a quitar Muy poco a Garchomp Por culpa de la quemadura Más que nada Bueno Pues esto va a ser Un todo o nada Porque Es que Si no exploto No voy a hacer nada Pero bueno Seguramente si exploto Ahora Se va a proteger Garchomp O Ludicolo O alguien Voy a hacer Terremoto Mejor ¿No terremoto? No lo sé Es que No puedo explotar Ahora mismo Nosotros no lo puedo explotar ¿Veis? Se ha protegido Se ha protegido Garchomp Protejo a Mr. Enfado También Porque es que Si no Le voy a matar Con terremoto Y le hago terremoto Yo con Con Landoros Que solo le dura Ludicolo Que no le quito mucho Pero bueno No quería hacer La explosión Por si acaso Y bueno Mr. Enfado Se sigue quemando El pobre ahora Le hace un rayo yelo A Mr. Sand Que lo deja Bastante mal Es decir O exploto yo O pierdo el combate Directamente Porque solo me queda Mr. Enfado Y Mr. Sand Así que Voy a proteger A Tiranitar Por segunda vez Consecutiva Por fuerte acierto Y hago explosión Con la gema normal Que esto es una bestialidad Landoros explota ¡Pah! Todos están locos ¡Ah! Landoros Explota ¡Pum! Ludicolo explota Garchomp Explota ¡Pah! Todos explotan Tiranitar se protege Con la mano O algo Porque no le pasa nada Y bueno Hemos ganado El combate Hemos ganado la final Y también explota El niño este Que creo yo y todo Explotan todos Y bueno Ya hemos ganado El combate final De la categoría senior Así que somos campeones De la categoría senior Explota todo Hasta los cohetes ¡Pah! Y bueno Espero que dentro de poco Os pueda traer El vídeo de la categoría De la categoría master Y como siempre os digo Le doy si os gustó este vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!